Google Academy para Partners es el programa de educación para que las agencias puedan certificarse en AdWords. Hay distintas opciones y alternativas que pueden utilizar para aprender más, para capacitarse, ya sea los Hangouts o los cursos presenciales o los videos o los materiales online. Desde Google consideramos que los cursos presenciales son una parte muy importante del programa. Es muy importante para nosotros poder reunirnos con las personas de primera mano, conocer sus inquietudes, sus dudas. La clase presencial es como que básicamente, por lo menos a mí, me hace prestar mucho más atención y estar más en el tema. Lo bueno es que uno comparte con más gente, que está en distintas áreas, entonces estamos compatibilizando cosas y haciendo conexiones, que es importante. No hay nada como preguntar de una persona a otra directamente. Google que te diga, ven y certificate conmigo, es una gran herramienta, o sea, una oportunidad para seguir creciendo profesionalmente. Todo aquel que se encuentra registrado en Google Partners puede acceder de manera gratuita a todo el material necesario para capacitarse en Google AdWords. Ingresando a nuestra plataforma online podrán encontrar materiales y videos tutoriales que sirven para poder prepararse y así obtener la certificación. Lo que demuestra la certificación es que estas agencias tienen el conocimiento en el manejo de las herramientas y la plataforma publicitaria de Google. La herramienta de Google cambia constantemente y es necesario que las agencias estén on top de estos cambios. Los Hangouts en vivo son una oportunidad ideal para todas aquellas personas que quieren asistir a clases y no tienen la posibilidad de hacerlo presencial. Sea por trabajo, estudio o cualquier razón, esta es una oportunidad ideal para poder certificarse. La dinámica de las clases es súper interactiva. Ustedes pueden hacernos preguntas a través de hashtags o comentarios y nosotros las respondemos en el momento. No te pierdas esta oportunidad de participar de Google Academy para Partners. Estudié mucho, rendí los exámenes y convertíte en un experto certificado en Google AdWords.